Me encanta estar contigo, contigo quiero estar El mundo es perfecto, si te atreves a amar Activa mis sentidos, tienes de dulce y sal Un mix de mil colores, para refrescar Entre tú y yo todo, todo es tan especial Entre tú y yo todo, todo es tan natural Es natural Un mundo de sabores, voy a probar Un break de sensaciones, quiero tomar Naturísimo, natural Es natural Reunirse en familia, disfrutar Los panas y amigos van a estar Los panes en la mesa, no pueden faltar Naturísimo, natural Reírnos como niños, volver a lo esencial Tesoros que contigo, vuelvo a encontrar Entre tú y yo todo, todo es tan especial Entre tú y yo todo, todo es tan natural Es natural Un mundo de sabores, voy a probar Un break de sensaciones, quiero tomar Naturísimo, natural Naturísimo, natural Naturísimo, natural Es natural Es natural Es natural Reunirse en familia y disfrutar Los panas y amigos también van a estar Los panes en la mesa, no pueden faltar Naturísimo es natural De mi Ecuador para el mundo ג total ¡ayan,開atürer! Do Du Do 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 Gracias por ver el video.